LUNTO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! No, no me volete Sena y mi O se que te olio O me va a ir donde se te O se que te olio O me va a ir sin ti Ritiazot Ritiazot, amor O se que te olio Ritiazot, amor O se que te olio 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 O de un acontecendo ¡Gracias! 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 ¡Oh, Adem! ¡Falzó con Fadili! ¡Oh, Adem! ¡ faradillo! ¡Oh, Adem! Ye, ye, ye. Ja evalal, evalval, evalavala O, Em, Vali señora, Vحت Глав hacerse, Vحت berear, ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Lala 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 Du la du la Oh te persula ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Y me da kluñe tuñe, a tiñe ni de vet Y me va pas, ma pa, ete nun a vet Y me va pas, nun a vet Po shkonata A i në më jemi e na, o sin i nesi Po shpa të më jese, vo, kët i oj asreti Dhe tak më në donin, a tiñe ni de vet Po shka mërë të hala, a sot e në banken Po shkiter të gjepo, sot e tak me komen Sa ma shpiter sa të gjep, e kol qi më halen Ijejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Por que las lit e duve, un ejo me shefseti, de krej pa fritue, que las lit, zvicer mi keshue, que las lit y esem, o fa sha la sebi, a fa sha i bisit, nëso pa milje sylaj, a pe kon shefseti, ve ja kluvo, mi qasit, ote na i begit, ja peshe na i mo, ade moskiderd, se mi konesh mi ja vazit, o bre kavalera, jeve se qishtu ak zazo, e po vetat mosfera, e po vetat mosfera. A do familja sylaj, jasupra, jasupra, jasupre, azemi, pesit, jam më bërhe më ndesën, ashtu dhe javron, ashtu dhe javron, mi qasit e pesit, jronë një sardje, e përshëndet, edhe këtë familjë sylaj, a spesja se mi podhët eksta për akifin, ja dhe për shumë eros, jasupra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!